Hola que tal mis amores vamos a comenzar a trabajar con esta hermosa labor que es un gatito en una ventanita en la parte de atrás yo quise realizar cuadritos para simular la pared donde está nuestra ventanita vean yo hice cuadritos en toda mi labor esta servilleta ya la compré impresa pero les recuerdo que este diseño lo encuentran disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con conny los diseños no tienen ningún costo están accesibles para todo el público nos vamos a apoyar de una regla y vamos a medir cuadritos que midan de ancho 8 centímetros de largo van a medir 6 centímetros vamos a cuadricular toda nuestra labor vean les muestro este cuadrito mide 8 centímetros y de largo mide 6 centímetros vamos a realizar cuadritos en toda nuestra labor aquí ya comencé a pintar los bloques vamos a utilizar pinturas de la marca acrílex en los siguientes tonos que son negro 520 blanco 519 marrón café 953 tierra quemada 514 voy a utilizar un pincel número 4 igual lengua de gato voy a comenzar a pintar toda la base de un bloque con el color marrón café recuerden aplicando abundante cantidad de pintura vamos a comenzar a aplicar sombra con el color tierra quemada y vamos a ir difuminando hacia adentro de este bloque de manera suave vamos a ir difuminando les voy a mostrar cómo realizar estos bloques que están pegaditos a la ventana y también vamos a ver cómo vamos a realizar un bloque que no está pegadito a la ventana vamos a deslizar muy bien el color tierra quemada hacia adentro de nuestro bloque o hacia adentro de nuestro cuadrito estoy estrenando este pincelito es pequeñito vean aquí junto de la ventanita también vamos a ir aplicando sombra recuerden que todo lo que vaya junto de lleva sombra cuéntenme qué tal se la pasaron en estas fiestas decembrinas deseo que se la hayan pasado muy bien en compañía de sus seres amados feliz año nuevo 2018 para todas y todos qué tal se la pasaron platíqueme yo me la pasé excelente estoy muy contenta y tengo muchos propósitos y muchas metas que cumplir este año si Dios me lo permite después de aplicar el color tierra quemada vamos a intensificar la sombra con negro deseo de todo corazón que todos sus sueños que todos sus anhelos que todas sus metas se cumplan este año 2018 recuerden que también hay que poner nuestro granito de arena para que esto se lleve a cabo y todo lo que se propongan logrenlo intenten lograrlo este año todos sus propósitos porque no sé si de repente les ha pasado que se proponen algo y ya casi va a terminar el año y no lo hemos hecho no hemos intentado hacerlo este año que este año sea diferente sale que este año si ustedes se proponen algo lo cumplan con el favor de Dios pero como les digo hay que poner nuestro granito de arena hay que intentar lograr nuestras metas nuestros sueños nuestros anhelos vamos a ir aplicando en todo el contorno el color negro para intensificar nuestra sombra en esta parte de aquí junto de la ventanita también voy a ir aplicando negro vamos a lavar muy bien nuestro pincel vamos a tener a la mano siempre un trastecito con agua y al lado vamos a tener un trapito para ir limpiando nuestros pinceles vamos a utilizar el color blanco y daremos luz en esta parte de aquí en medio con blanco lo único que vamos a hacer es llevar el blanco hacia un lado y hacia otro quise iniciar el año realizando este hermoso gatito gracias de esta manera lo voy a dejar voy a pintar todo este bloque que tengo aquí nuevamente con el color marrón café vamos a utilizar tierra quemada vamos a aplicar tierra quemada en esta parte de aquí vamos a llevar hacia este lado también aquí vamos a aplicar tierra quemada lo vamos a ir difuminando muy bien hacia adentro de esta área los borreguitos ya quieren salir a comer al campo ya están reclamando sus derechos terminando de grabar el video me voy a ir al campo a pastorearlos pero también si no grabo antes de irme al campo ya no grabo en todo el día en esta parte de aquí también vamos a ir aplicando el color tierra quemada y vamos a ir difuminando muy bien ustedes ahí en casita lo van a hacer con mucha calmita van a hacer bloque por bloque que sale a lo mejor muchas de ustedes aún no regresan de vacaciones pero cuando regresen de vacaciones pueden realizar esta hermosa labor recuerden recomendar el canal con sus amistades con sus seres queridos para que se suscriban y también para que aprendan a pintar vamos a ir intensificando la sombra con el color negro ah vamos a lavar muy bien nuestro pincel ahora daremos luz con blanco vamos a lavar muy bien cuando vayan difuminando la luz acuesten un poquito su pincel vean aquí aplico luz y acuesto mi pincel para ir funiendo la luz con el color de base de la misma forma vamos a realizar todos los bloques de esta hermosa labor les recuerdo que estos bloques o cuadritos miden 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho si ustedes desean realizar estos cuadritos más grandes los pueden hacer si desean hacerlos más pequeños también los pueden hacer yo creí que este tamaño se ve muy bien para la ventanita pero ustedes recuerden pueden hacer sus bloques grandes o pequeñitos esta es una recomendación que yo les doy les recuerdo nuevamente que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con conny los diseños no tienen ningún costo allá en casita van a avanzar realizando todos los bloques y en el siguiente video vamos a pintar la ventanita esta labor nos va a quedar preciosa ya verán bien si les gusta este video les recuerdo darle un me gusta si no les gusta también pueden darle un me gusta recuerden compartirlo en todas sus redes sociales para que llegue a más compañeros artesanos si ustedes tienen alguna amiga o amigo que les interesa pintar recuerden compartirles mi canal y un video como ustedes deseen recuerden dejarme un comentario y también muchas gracias por estar aquí gracias por ser parte de mi vida diaria estoy muy feliz les comento que ya me enviaron el botón de plata de los 100 mil suscriptores estoy feliz gracias por estar aquí siempre al pendiente de los videos que les comparto gracias por darle un me gusta o un no me gusta a los videos gracias por todos sus comentarios positivos también muchas gracias por todos sus comentarios negativos todo lo que ustedes quieran agregar en este canal para mi es bienvenido los quiero mucho a todos todos somos una gran familia les envío muchos besos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren y deseo de todo corazón que todos sus sueños que todos sus anhelos que todas sus metas que todo lo que ustedes deseen este año se cumpla muchos besitos y abrazos los quiero demasiado no tienen idea cuánto los quiero los quiero muchísimo porque son parte de mi familia siempre están conmigo cada que subo un video gracias amigos suscriptores que estén muy bien bye bye